Hola, soy Emanuel Baugy. Las maniobras que hagáis tú y tu equipo en el juego no tienen límite. En el mundo real, conduce con prudencia, respeta las normas y ponte siempre cinturón de seguridad. Pues ya sabéis, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al comienzo de Need for Speed. ¡Carbono! Otro Need for Speed mítico. Y esto fue para mí una locura, ¿eh? Junto con el Mosbonder. Espero no volver a ver tu careto de nuevo. Las cosas han cambiado por aquí. Ahora este sitio es un campo de batalla. Túners, máscales, exóticos. Los equipos luchan por un territorio en la ciudad. Y todo se arregla en el cañón. Pero nunca sobrevivirás. Pero nunca sobrevivirás. ¡Ojo, eh! Dios. Muy... pasa un Furious 3, ¿eh? Tokio Reis. Son Furious 3, ¿eh? Gol. Unrezo de Speed Carbono. ¡Brutal! Brutal. Tenía ganas ya de comenzarlo, tío. Este... ¡Waah! Este, junto con el Mosbonded, tío. Lo que dije es que este llevó mucho más tiempo sin verlo. Porque Mosbonded lo intenté grabar el año pasado y tal. y no salió cambiar de mando perdonar un momento que estaba con el de ps4 o con el de xbox one xbox one pero detecta o que no te creo no te creo que no me detectes el de ya me detecta es el de la play y este no? a ver controles a lo mejor le he liado al quitar el mando y ponerlo sería gracioso no? liarla cuando ya iba el mando pero no me acordaba que tenía puesto el de no me detecta bueno no me hace que funcione el de xbox y el de ps4 el de ps4 si de locos pues nada vamos a jugar con el de ps4 hoy al menos quería ver si no creo como configure todo esto nivel de tele personalizado resolución no se puede poner más no se puede poner más resolución brillo tal vale eh y en avanzado que tenemos ante alaising hombre yo creo que es el es el trillen trillenial no? el bueno no se detalles alto se inició en vertical no detalle del mundo máximo eh alta 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 lluvia si de tratamiento visual alta motion blur el motion blur habría que quitarlo no? sistema de partículas si y con esto hay un bizcocho detalles de texturas más anistrópico es que yo creo que es trillenial pero bueno lo voy a dejar en en ahí y el brillo le voy subiría a 55 pero yo y con ello ya está sonido todo eh vale modo estéreo envolvente estéreo no? yo creo que es envolvente pero bueno y con esto comenzamos net for speed carbono tengo unas ganas de locos de locos bro ojo eh esto pasa justo después del must wonder de hecho ya veremos eh que vamos con el bmw m3 lo que es? mal conocido polo en marcha no me defraudes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Es Cross Este tipo es de fuera Ha pasado mucho tiempo chico ¿Cuál es su precio? 150.000 David, vigila a este tipo Pobre Cross Así que... Eso es lo que has hecho Nicky... Esto puede ser interesante ¿Cómo ya debes aparecer por aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Controlate! Aún no entiendo qué ocurrió la noche que te largaste Pero sé que puedes ayudarme a sacar una buena tajada El tema está un poco chungo últimamente Con todos esos equipos pisando fuerte Creo que alguien con tus aptitudes podría ayudarme Tal y como yo lo veo, te salvé el cuello un par de veces Así que puede ser un buen momento Para que me devuelvas el favor Nicky... Explícale cómo va el tema a tu viejo amigo Estás de broma, ¿no? ¿Alguna idea mejor? Que empiece cuanto antes Y no vuelvas... A cagarla No, para que os hagáis una idea Aquí nos pasó la movida que hemos visto al principio De la carrera esa que me llega la policía y tal Y se va a Rockport Pasamos fuente y ahora volvemos de aquí ¡Chao! Gracias por esperar Tranqui, Nicky ¡Eh! ¿Quién es ese de ahí? Olvídalo Darius ha dejado estos coches para ti Elige uno, el que más te guste Sí, eh... Si hay tres, ¿me toca uno? No Quiero decir que me da igual cual, pero me mola el de las llantas guapas Comprueba si los depósitos están llenos ¡Genial! ¡Soy el último mono! Elige uno, acabemos con esto Vale, has destrozado el coche escapando de Cross Selecciona la clase de coche con la que quieres iniciar tu carrera Tu elección determinará los coches y piezas que desbloquearás cuando consigas un territorio Vale, aquí tenemos que ya nos eligen una clase, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es mascle Que bueno, pues... Son... Son más como de derrape estos Estos son como más de... De meterte entre callejuelas y tal Está el exótico, que digamos Que sería más, eh... Los lambos y todo eso Y luego está el tuner Aquí... El más... Más, más... A ver, es que según como quieras empezar Aquí tenemos un problema Podemos probar el coche también, eh... Pero... Yo estoy por el Mazda RX-8 Aunque tenemos aceleración en el Alfa Romeo Pero tiene más manejo Y un poquito más de velocidad máxima El Mazda Mira, vamos a coger el más equilibrado que es el Alfa Vale ¿Quieres usar transmisión manual o... Hombre, automática? Sí, señor Y esto ya empieza con una carrera Nicky, hagamos lo interesante Para hacer lo más interesante He llamado a un par de amigos Para dar unas vueltas por las pistas contigo No hagas el ridículo Vaya... Tengo que bajar el volumen del juego 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 Pero... Se ha quedado guardado... Se ha quedado guardado y aún así suena hiper fuerte, tío O sea... Música del juego Lo ponen en 40, tío A ver... Bueno, ahora algo mejor Yo creo que ahora lo que suena mucho es el coche A ver... ¿Por dónde el coche? 60 Vale, ahora lo que falta es la música subirla un poco, joder Es que quiero encajarlo todo bien Para que luego no hayan problemas Música en 80, ¿estará bien o qué? Yo diría que lo óptimo es bajar un botón más el coche De hecho, dos Y así este lo bajo también dos Yo creo que este tendría que ser... Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que la 2D cambia completamente, ¿eh? Al... Almos Wander Sigue habiendo la cámara lenta y tal Con el mismo sonidito Le falta un... Subirlo un botón más, la música Y yo creo que así ya tiene que ser Sí Así ya va perfecto Así ya va perfecto Pau ¿Quieres utilizar este coche para iniciar tu carrera? Sí ¿Neville? Vamos No hay que entrar a eso Nicky es legal Tú... escúchala Yo andaré cerca para que no te dé mucha caña Yo creo que en la Play no es muy bien y se malenticas así que se hacen en la cara, ¿eh? De los personajes Venga, vamos Sigamos adelante Aquí no me van a enseñar el equipo Ojo, qué guapo, man Bien, el equipo es fundamental para crear una reputación en esta ciudad Puedes llevarte un socio a muchas de las carreras Y créeme, querrás hacerlo Existen tres tipos de habilidades diferentes Algunos corredores son bloqueadores Otros lanzadores Y otros exploradores Por ahora Yo seré tu socia para que aprendas Y Neville nos echará una mano Corre unas vueltas contra nosotros En primer lugar Tienes que saber cómo decirle a tu socio que es hora de trabajar Mientras no les digas que hagan más Solo correrán Prueba Eh... usa la activación de socio ¿A qué botón? Eh... estás prestando atención Vale, vale A la fecha de abajo Bien hecho Ya lo controlas Recuerda que para los bloqueadores y los lanzadores Es siempre igual Pero los exploradores trabajan para ti casi todo el tiempo Bien, sus bloqueadores son como misiles dirigidos de la carretera No les importa destrozar sus bugas con tal de echar a tu rival de la carrera Te lo demostraré Avísame cuando quieras que bloquee a Neville Eso es ¿Has visto cómo se hace un bloqueo? Los lanzadores son como diablos de la velocidad Dos coches en fila van más rápido que uno Así que solo tienes que colocarte detrás de ellos y aguantar unos segundos Cuando salgas del rebufo Obtendrás un impulso de velocidad y te propulsarás hacia adelante ¿Todo y cuando ya haremos el rebufo? A ver, esto lo interesante es hacerlo en rectas, eh Esto sumado con el nitro pues... ...es como tener ojos en todas partes Una vez que empieza la carrera encontrarán todos los callejones, calles paralelas o cualquier ruta por la que puedas atajar ¡Haz la prueba! A ver si puedes seguir el ritmo Eso va solo Eh, los exploradores van solos Que yo recuerde Van por su cuenta, eh Van corriendo pero por su cuenta Pues ahora se mete por la derecha A ver, este atajo está bien Sí, lo este quita... Tienes que recordar que los socios solo trabajan durante un tiempo Cuando se agoten, dejarán de ayudarte Pero seguirán a tu lado Y se recuperarán hasta que puedan volver a hacer su trabajo Los socios son como el nitroso Si los utilizas demasiado pronto No estarán listos cuando más los necesites Ostia, que buena frase, eh, bro Que buena frase Que ganas, tío, de darle caña Al carbono, tío Ahora ponlo en práctica en las calles Que buena, tío Que ganas tengo de darle caña, tú A este... Es de locos este carbono, eh Osea, este carbono mejora todo Bueno, es todo lo que necesitas para empezar Ya no empieza el tiempo más contigo Hasta luego, Neville Bueno Ahora somos parejita Busquemos problemas La personaje va a ser una habilidad realmente, vale La otra nos ha enseñado todas Pero cada una es una Este, si no mal me acuerdo Este es explorador Creo Así que eres un tipo tranquilo, eh Si, yo también Ahora vienen problemas Central, acabo de pasar un posible código 6 Esperen si puedo identificarlo Cuidado, polis Necesito ayuda con este vehículo 1044 a mi posible No vale bloqueador No vale bloqueador Creo que te sirven... Te cubro, los perderé, tú pisa el pedal El bloqueador no me acuerdo lo que es ese tío Me ha dejado loco con lo que ha hecho La misma música de muy guante Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía Las unidades en 18 deben dirigirse a la zona por si es necesaria su colaboración Que bomba de juego, tío El vehículo sospechoso es un deportivo plateado Que bomba de juego, tío Que ganas le tengo, tío Es una locura, eh O sea, este mejora los guantes completamente Y estos no tienen nada El sospechoso se ha estrellado contra un camión Intentaremos encajonarnos Estos no tienen nada que ver con los New Ford Speed nuevos, tío O sea... Todos son... Son una vieja escuela, tío Son... Los verdaderos New Ford Speed, tío Ahora son muy... Fast and Furious, tío Coche patrulla accidentado Hemos perdido una unidad El hit es súper... Es súper Fast and Furious Y el... Y el anterior El payback igual, tío El payback es... Tipo... Fast and Furious Cuando van a robar cosas y todo Vamos Ojo de 277 Vamos a por él Me cocheva bastante, eh 1036 Ha dado un volantazo Y hemos sufrido un pequeño golpe Ya veis que... La policía es lo mismo Vamos a por él El nivel de policía Hace lo mismo Los... Los... La sensación de la policía A las unidades en la zona El código 6 fue visto por última vez En dirección... Este El contacto visual se ha perdido recientemente El supervisor dice que los controles deben cubrir las inmediaciones Y toda la zona al oeste de su última dirección conocida Os informaremos de cualquier novedad Ya ves... Hostia se ve muy bien el juego, eh Aquí Charlie 3 solicitando un 1085 Eh... Eh... tenemos que vernos Te he dado las coordenadas de un refugio Reúnete conmigo allí Bueno... Ya ves que... A las unidades en persecución El supervisor dice que os pongáis en marcha Esto es muy tutorial Esto... Aquí te están enseñando lo básico de los juegos, eh Para luego ya dejarte y que avances por tu cuenta Eh... Se ven muy bien las calles, eh Me estoy dando cuenta que de lobo como se ve lo detallado de las... De las placas y de todo, tío Necesito un botón Espérate... Necesito un botón para... eh... Controles Para mirar atrás, tío ¿Cuál es el mirar atrás? ¿Luce en marcha? No... Eh... Embrague, segunda, tercera, cuarta... Nada... Eh... Marcha atrás... No... Punto muerto... No... No hay... Es que marcha atrás... ¿Será marcha atrás de verdad de... Mirar para atrás? No, no... Será marcha atrás... A lo mejor hay que mirar todo esto A lo mejor hay que poner todo lo de... Las marchas... No hay un botón... Para... para ello... No hay un botón para mirar atrás en el coche... No te creo... No te creo... Qué raro, ¿no? Hostia, ¿tiene modo foto el juego? Agüita... Debe de ser de los primeros en tener modo foto... Te lo digo... Tiene que ser... Hostia, tiene que ser de los primeros en tener modo foto este juego, eh... Pero en play yo creo que no había modo foto, tío... En play yo creo que no había modo foto... Aquí... Tiene un montón más de cosas que... De lo que tenía... De lo que tenía la play, eh... Yo es que... No acuerdo... Cómo es la versión de play 2... Pero... Yo creo que cinemáticas con las caras no salían... O sea... Las cinemáticas... No las de live-action... Sino... Las de in-game... Que se ven bastante mal, claramente... Pero... Los... Estos de las caras... Pero... Yo creo que no... Habían, tío... Bueno... Y el detalle... Ya te digo yo... Que en play 2 esta no se vea así... Ni de coña... Pero... Ni de coña... Pues... Se me hace raro no tener... Una cámara... Para ver para atrás, eh... Para las persecuciones y todo... Las voy a necesitar, tío... Pero bueno... Fortuna... Fortuna, eh... Fortuna, eh... Luego, eh... Los... Los siguientes... Los posteriores... Hay... Ciudades así... Que se... El mapa se llama así... Darius te ha dado el refugio... Puedes reparar el coche... O relajarte... Si hay mucha presión... Necesitas un socio... Y creo que yo soy uno... Bien... Te explicaré los entresijos... Neville... Bloqueador... Neville se ha unido a tu equipo... Está en la pantalla de gestión de equipo... Aquí puedes... Seleccionar un socio... Para que te acompañe en las carreras... Personalizar los coches de tus socios... Ver los videos biográficos de tus socios... Despedir socio... Debes conservar al menos uno en el equipo... Contratar nuevos socios... Hasta un máximo de tres en el equipo... Vale... Aquí puedes elegir el logotipo de tu equipo... Que aparecerá en el mapa... Y en más lugares... También puedes colocarlo... En el coche... En el apartado de vinilos... Del menú de personalización... Bueno... Este es un poco indiferente... A ver... Me gustaría... Coger uno guapo... Que yo creo que va a ser ese... Hostia... Este parece... El Popeye... Este del corazón me ha molado... También... Ah... Pues hay un montón... Ya está... Ya se repiten... Eh... Yo creo que el del corazón... Tío... Nombre... Nombre del equipo... Supongo... ¿No? Eh... Hostia... Nombre del equipo... Bro... Mira... Pues como... Out... Readers... Así mismo... Esta ciudad... Es como un campo de batalla... Siempre hay equipos... Enfrentándose los territorios... En el mapa... Podrás ver dónde está todo el mundo... Hay muchos equipos diferentes... Pero Palmon está dividido... Básicamente... Entre los Bushido de Kenji... Los TFK de Wolf... Y el equipo 21 Street de Angie... Tu reputación... En fin... No tienes... Pero si ganas unas carreras... Acabarás controlando la zona... Y así se consigue reputación... Cuando hayas conseguido... Más de la mitad de las zonas... De un territorio... El jefe por el que vas... Irá a buscarte... Si te sientes con fuerzas... Puedes desafiarlo... A un uno contra uno... Te lo han explicado... ¿No? Esta es la pantalla... De mapa de territorio... Aquí puedes ver... Las regiones... Que poseen los equipos... De Palmon City... Las carreras... En las que puedes competir... Se muestran como estrellas... Los refugios... Y concesionarios de coches... Están repartidos... Por cada región del mapa... Bueno... Ahora... Ya veis que... Si o si... Nos piden... Solo tenemos ese... Circulación libre... Que bueno... Ya sabéis... Lo que es... Personalización... Seleccionar... Solo tengo ese coche... Claro... Equipo... Mi equipo... Ver coche... Si le doy aquí... Ah... Puedo meter prestaciones... Pero valen pasta... ¿No? ¿O no valen pasta? Auto... Te permite fabricar... Tus propias piezas... Para personalizar tu buga... Ahora puedes modificar... Los kits de carrocería... Las ruedas... Capos... Alerones... Y tomas de aire... Para crear exactamente... Las piezas que quieras... La personalización... No termina aquí... Puedes hacer grafitis... En la carrocería... Añadir vinilos... Y pegatinas personalizadas... E instalar piezas... De rendimiento... Para crear tu propia... Y exclusiva identidad... De equipo... Tuner... Mascle... O exótico... Hostia... Es verdad... Tío... Es verdad... Le podías dar forma... Tío... Le podías dar forma... A la... A las piezas... Tío... Es verdad... Tío... Es verdad... Hostia... Tío... Ni acordarme de esto... Eh... De locos... Te lo digo... Veis... En el suelo aparece... Veis en el suelo... Que aparece la marca... Puedes ir cogiendo... Luego... En el propio capó... Como veis... Va apareciendo la forma... Eh... Muy de locos... Tío... Muy de locos... Porque así podías hacer... La profundidad que querías... El anchura... Bueno... 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 Que yo no me acordaba... Hostia... Ni me acordaba de esto... Es de locos... Eh... Pues mire... Puedes hacer... O sea... Es... Es muy de locos... No me acordaba yo de esto... Pero cero... Bro... Cero... O sea... Me acabas... Vamos... Toma de aire... Nah... Pero ya sabéis... Que a mí las tomas de aire... No me gustan, bro... Hostia... A este le queda bien... O no llevar ninguno... Que también es una posibilidad... O uno de estos... Yo le metería... Este... Generalmente... Se pueden modificar... Le puedes poner la altura... Todo tío... De locos... De locos la personalización... Mira, mira, mira... La anchura... Hombre... La anchura... Esto es... Luego... Lo... Lo ancho que es... Y aquí la inclinación... Tío... Muy de locos... La inclinación... Ya está... Y supongo que tendremos... Hasta más movidas... Tubos de escape... Que... Pues los tubos de escape... Aún no los podemos ver... Pero bueno... Que se veis que es más... De lo mismo, eh... Se puede poner... La anchura... Lo largo que es... La altura... Creo que también... Bueno... Un montón de cosas... Tío... Un montón de cosas... Piezas genéricas... Ah... Y aquí ya están diseñadas... Está... Está la parte de autocalt... Y luego está la pieza... Genérica... Tienes... Pues que ya están hechas... Eh... Piezas visuales... Como la pintura... El vinilo... Vale... Pues... La altura... Luego hay que venir aquí... Para coger... Y aceptar... ¿Seguro que quieres comprar estas piezas? Si... Si son gratis... Eh... Y... Y... Y se quejará... El colega ya tiene un coche... Que es bastante más bonito... Que conforme lo tenía... Y eso que no he tocado nada... Vale... Eh... Entonces yo también puedo hacer eso... ¿O qué? Personalización... A mí me costa la pasta... Lo más seguro, eh... Bueno... Si me lo vuelvo a decir... Porque como... Realmente... No he entrado todavía... Con mi coche... Si contratas a sal... Como socio de tu equipo... Podrás personalizar este... Artículo de... De... Ah... Necesito a sal... Me suena... Me suena... Y si cambio... Bueno... Se pueden poner... De fibra de carbono... Es de locos... Bueno... De locos... Y todo esto... Tampoco puedo, ¿no? No... Vale... O sea que nosotros no podemos... Sé que eso lo hemos podido hacer... Al otro... Pero porque el otro... No somos nosotros... Lo que sí que puedo hacer... Es piezas genéricas... Y aquí sí que me va a salir... ¿Veis? Aquí sí que me sale... Luego los kits de carrocería... Que esto lo que hace... Es cambiar la modificación... Vamos... De locos... Vale... Ya os digo que... Este alfa Romeo... Lo vamos a utilizar solo... Un poquito... Tampoco vamos a volvernos locos... Ya os aviso... Cuesta pasta, ¿eh? Cuesta 1800... No sé si el otro costaba dinero... No me he dado cuenta... Supongo que no... Porque como no es mío... Es del compañero... Pero esto cuesta pasta... Y no me lo voy a gastar... Claramente... El color sí... Que no me mola nada... Que esté como... Super falso, tío... Satinado... Eh... ¿Cómo cambiamos...? No se puede cambiar... Pues nada... Fuera... Si no se puede cambiar... Va... Pues ya está... Ya hemos revisado un poquito las cosas... Vamos a armapar el mundo... Para empezar un poquito, ¿no? Mira... Vamos a dejarlo mejor por aquí... Primer episodio... Hemos hecho todo lo que es el tutorial... Yo creo que... Es mejor dejarlo justo aquí... La verdad... Así es que... Si... Os ha molado el comienzo... De este... Net for Speed... Carbono... Dejar ahí un buen like... Por este pedazo de juego de carreras... Callejeras... Que... Madre mía... Que momentazo se nos vienen... Apoyar... El comienzo de serie... Para que sigan viendo series como esta... Y nos vemos mañana... Con más... Net for Speed Carbono... ¡Suscríbete al canal!